Lágrimas del alma Lágrimas del alma ¡Despierta! Rolines lloran sangre Vórganos llaman bruma Llan a llamas, tanzas, desafían la luna Ríos de fuego cruzan Sangre en la tierra, canta Guntos de guerra Buscan libertad de almas santas Rompe cadenas, vive, eterna lucha, fiera Corazón de hielo muere, aurora despierta Reunidas del alma, cielo roto grita Oscura alborada, destino transita Rompe cadenas, vive, eterna lucha, fiera Corazón de hielo muere, aurora despierta 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 Corazón de hielo muere, aurora despierta